¡España! Queridos milagrosos, les saludo a su amigo Gerardo Ortiz, aquí con el Grupo Antax y somos parte de la enfermedad masiva, y suena así morir... ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Deponaciones de atreventos y explosivos que anuncian una guerra hacia el Señor! ¡Y van punteando con la muerte operativo de guerra! ¡Y van punteando con la muerte operativo de guerra! ¡Deponaciones de atreventos y explosivos que anuncian una guerra hacia el Señor! ¡Y Nacho Coronel, también el jefe! ¡Quién sabe si la muerte es inmediato! ¡Ay no más! ¡Pero antes! ¡Estoy aquí con la familia! ¡Joder el récord! ¡Estamos al millón y se siente contrapeso! ¡Ay no más! ¡Puro hambre!